Stacy y Dani han pasado de ser inseparables amigos con derecho a todo a no poder ni verse, teniendo fuertes discusiones, otra vez ayer en directo, que explotaron llegando a decir cosas que mejor no haber oído. La granja está cada vez más calentita, y no porque haga calor, que el frío se acerca, sino porque las peleas y broncas que tienen ahora es a diario. Cosas de la vida, Stacy y Dani son los dos nuevos nominados, en lo que se prevé la disputa más fuerte de lo que llevamos de edición, gracias entre otras cosas a Lucía Dominguín, que le medio castigó a Dani con la nominación directa, diciendo que tenía que aprender. Stacy se vino abajo por el apoyo de Lucía, y empezó a tener otra bronca con Dani mientras se echaban reproches uno por encima de otro. Sin llegar a entender mucho, Stacy soltó, no has pedido ni perdón, que decides cuando te follas y cuando no te follas a las mujeres, decía Stacy, siendo cortada rápido por Lara que no daba crédito a lo que estaba pasando. Por favor, un poquito de orden, cierto nivel, por favor, y educación, pedí a la presentadora, alucinando por el cuadro tan espantoso que estaba viendo, y las palabras muy desafortunadas de Stacy. Dime en comentarios qué piensas de las broncas entre estos dos ex amigos, y las palabras de Stacy, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.